Hoy te quiero pedir que regreses a mi Ya no quiero mentir, no puedo vivir sin ti Me siento un infeliz, te lo juro no puedo ni dormir No, 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 no Explícame por qué, te marchaste así No pensaste mujer, me pusiste a sufrir Y nunca te apiadaste de mí Ahora yo sufro por ti Y pregunto a Dios que será de mi No lo sé, no he vuelto a encontrar Así otra mujer como tú Que ame así Que ame así Que ame así Que ame así Tuve muchos amores Pero nunca otro igual Otro igual, otro igual Con tu forma de amar Otra que me controle Si no me dejes escapar jamás Ahora yo sufro por ti Y pregunto a Dios que será de mi No lo sé, no he vuelto a encontrar Así otra mujer como tú Que ame así Que ame así Que ame así Que ame así Hoy te quiero pedir Que regreses a mí Ya no quiero mentir No puedo vivir sin ti Me siento infeliz Te lo juro No puedo ni dormir No, no, no No puedo ni dormir No digo lo que huro Pero no quiero No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Gracias.